¿Te has matado en el en pie? Yo te dejo espacio. Yo te dejo espacio. ¿Ves? Puedes salir y todo. Yo te estoy dejando espacio, cabrón. No, porque te veo pegado. ¡Ahora no! A ver... ¿Qué tú con la maza? Ahora, con la escopeta. Eso, eso. No hay balas, apenas. Ojalá entre y nos revienten a todos. ¿Ninguno de ustedes tiene en la parte izquierda algún buffo que estén atrayendo zombies o algo así? No, 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 no. Pero aquí no... Si ven mis cámaras, es que son muchísimos. Aquí no entran. Nos lo han spawneado, tío. Nos lo han spawneado porque tú tienes tres vidas, ¿sabes? Nos lo han spawneado porque tienes tres vidas. No, no. Hoy había eventos así de oleadas. Hoy había eventos de oleadas. Dios mío. Nah, pero aquí estamos seguros. Yo lo seguro, vaya. Esto tira en la casa entera, ¿eh? Que va, hombre, va a tirar, hombre. Y no pasa ninguno, no pasa. Le metes con el mazo ese y no pasa ninguno. Pero tira en la casa, ¿eh? Que se están rompiendo por abajo, seguro. Eh, no, hombre, que no. Mirá, el Kenai también los está atacando. El Kenai también los están atacando. ¿Cuántos son el Kenai, eso? Son cinco. Son los cinco todavía, creo. Estoy viendo el Kenai acá que está disparando. A mí me dejaron de atacar. Y me escondí y... Yo creo que ahora se bañan. Ahora se bañan. Dejaron de seguir. O sea, ya no los mates. Ahora se bañan de estos. O sea, esos no se van a hacer que los mates o... O te maten. Pero tenemos la altura cogida nosotros, Maus. Que pierdas el A. ¡Perita, tío! ¿Pero qué haces? Es que eres tonto. Para que te pones delante. Te lo estoy diciendo. Quítate. ¿Pero qué haces? Que casi me matas. Pero es que eres tonto. Yo te estoy diciendo que estoy... Pero que me has dejado tumbadísimo, hijo de puta. Es que eres tonto, tío. ¡Cabrón! Estoy pegándole. ¡Hostia, que me has dejado 50 de vida, cabrón! Pero si te estoy diciendo que te quite del medio, Perita. Te lo he dicho cinco veces. Te estoy pegando martillazo y te pones delante mía. ¡Hostias! ¿Pero que yo no sé qué estás haciendo con tu vida? Pues mirando. Mirando aquí lo... ¡Claro! ¡Amo, pero te pones tú delante o me pongo yo! No, ponte tú que tienes el mazo. Ponte tú que tienes el mazo, claro. Si quieres ponte tú. Que a mí me da igual. No, no. Si tú tienes el mazo. Vaya tiesada me has pegado, amigo. Me has dejado a 50 de vida, amigo. Pero es que eres bobo. Eres bobo. Eres Bobox. Eres bobo, tío. No sube nadie ya. Baja, baja para abajo a matarlos, coño. Venga, baja tú. Baja. Yo de acá me voy. Venga, baja con dos cojones. ¡Hostia! Nos vemos. Baja, ya sabes. Soldado que huye sirve para otra guerra. Nos vemos. Benichuela, ven para casa que se cae entera. Ven para casa que se cae entera. Benichuelas. Me están siguiendo tres irradiados. Si me voy para la casa, sí que se va a caer entera. Para que se me lleve... Vente, vente, que aquí los estamos matando a todos. No hay problema, no hay problema. Los estamos matando a todos. No te preocupes. Está el mazo matándolos a todos. No pasa ni uno, vaya. Porque está la escalera rota y no pueden pasar. No pueden pasar, no pueden pasar. Se quedan bugueados ahí el mazo, mira, fíjate. No, me sigue todavía. ¿Pero qué tiene agro infinito ese cuerno? ¿Qué onda? Ya se van, ¿eh? Puede que pierdan el agro y vayan... Ya se van, ya se van, ya se van. Ya se van. Ya se van. Sí, ya se van, pues yo veo cada vez más. Yo no, a ver, déjame mirar. A ver. Échate para atrás. Hostia, que me caigo, hijo de puta. Hijo de puta, déjame salir, hijo de puta. Déjame salir. ¿Qué haces, gilipollas? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! Que me pega, que más que todo es mitad la vida. Déjame salir, pasear. ¡Gilipollas! ¡Que me han matado! Es que eres tonto. ¡Me cago en ti! Es que eres tonto, tío. Es que eres tonto. Eres más bobo, perita. Eres más bobo. ¡La madre que me lo parió! ¡Me ha matado él! ¡El hijo de puta me ha matado él! Aparecer en mi cama, a ver. ¡Igual voy a aparecer aquí! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasa aquí, Mouse? Puedo ver la vida. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Ey, que Shaki ha pillado el muñeco este, tú! Joder, menos mal que te lo has cargado. Menos mal. No me puedo mover. Estoy en plan fantasma, ¿o qué? ¿Me puedo mover? Estoy en plan fantasma, ¿o qué? No tengo idea, probablemente. Bueno. No, porque dices que me he puesto a pegarte a ti. Si me has hecho bodyblock. ¡Me cago en la puta! No, el es mago. ¡Me cago en el puto perito, tío! Me has matado tú a mí. Me has matado tú a mí, cabrón. Eres un desgraciado. Pero qué desgraciado. Pero qué desgraciado. Si has muerto solo.